Bueno, yo debo decirte que hace 45 años pertenecí a la CTM, pero después hubo un problema entre CTMistas, me tuve que separar y estuve como 35 años en la Confederación Obrera Revolucionaria. Después de esto, a petición del gobernador en turno, Antonio Ría Palacio, me invitó a que me integrara a la CTM y así lo hice, pero mi formación sindical fue dentro de la COR. Por eso yo siempre fui el pretito del arroz en la CTM y nunca pudimos congeniar porque ellos tienen una formación diferente a la que yo aprendí en la COR. El rompimiento, yo no le llamaría rompimiento, simplemente que nosotros estamos atentos a la voluntad de los trabajadores que se quieran adherir a nuestra organización. Con todo gusto los aceptamos, no andamos buscándolos, simplemente estamos para apoyarlos. El caso de un sindicato del Ayuntamiento de Jutepec que le renunció a Vinicio Limón, otros tres sindicatos de aquí, de Cuernavaca, le renunciaron también. Pero el sindicato auténtico de nuestra compañera Otilia, esa ya se afilió oficialmente el día de hoy y estamos apoyándoles con toda nuestra presencia, nuestra fuerza del nuevo grupo sindical cuando sea necesario para reclamar derechos que les ha negado el Ayuntamiento.